Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuestas recomendado para el juego de la quinta semana de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers este domingo 5 de octubre en el Levi's Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un saludo para usted. Alonso, los 49ers y los Chiefs son dos equipos que han tenido problemas en el arranque de la temporada. Pero las victorias entre los Eagles y los Patriots respectivamente sin duda les puede dar nuevos aires a estos equipos. Ambos vienen con marca de 2 y 2, una derrota de cualquiera los pondría en una situación bastante incómoda lo que nos da un resultado de un partido bastante interesante. En fin, Alonso, ¿qué será lo que podremos ver para este juego? ¿Cuál apuesta nos recomendarás? Los Kansas City Chiefs vienen de dos victorias consecutivas la última de ellas ante los New England Patriots donde los apalearon probablemente el mejor triunfo de esta franquicia en la última década. El equipo de San Francisco viene a ganar en los Philadelphia Eagles donde permitieron tres touchdowns, los tres, por equipos especiales. Su defensa contuvo a una de las mejores ofensivas de toda la liga. Acá la apuesta recomendada está en el handicap que nos ofrece la casa de apuestas pinnacle sport.com donde vamos a tomar a los 49ers menos seis. Acá cobramos si el equipo de San Francisco gana por un touchdown o más. Es la apuesta recomendada para este encuentro, Dax. Muy bien, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando más de fútbol muy pronto. Un gusto, Dax. Y recuerden para más información sobre este y otro deporte más que pueden visitar MipronósticoDeportivo.com. También encuéntralos en Facebook con Mipronóstico Deportivo y en Twitter como arroba mpdeportivo. Y para sportsbookreview.com, soy Dax Floyd. Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com.